Y de la Orquesta Internacional, Gita de Carruaz. Muy bien, tengo saludos para Nati de Surco, Nati Campumanés. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Mientras nos vamos instalando por aquí los chicos, cómodamente, Cristian Ñope, Elis Paredes, Lorgio Peña, Reinaldo Peña, mi gran amigo William y Rieder. Chibolitos, por si acaso. No, sobre todo William. Ángel Berrospi dice, feliz cumpleaños, Susi. Eric Villarreal. Nos vamos a Huánuco, Tingo María, la gente del Cerro de Pasco, nuestros amigos de Junín, la gente de Huancayo, La Oroya, todo ese Valle del Mantaro. Cris Peña, Huáncha. ¿Qué dice? ¿Qué dice Cris Peña? Estamos acá, estamos en la cámara, Cris. Por favor, si alguien le da un jaloncito de orejas a Cris Peña, por favor. Está molestando por ahí, no cambie el hombre. Solo para Carmencita Vergara, para Guamán Jimmy. Feliz cumpleaños, Susi Escalante, desde Arequipa, para Janet Dávila. Vamos a comer ese rico rocoto relleno, nos vamos a Arequipa. Y la rica Ocopa, desde la ciudad blanca de Arequipa. Liz Arias Ramírez dice, para ti, Susi, de parte de Liz, desde Ayacucho. La gente bonita, Ayacucho, Manta, qué bonito. La gente bonita de Chiclayo, la gente del norte del Perú. Oye, nos vamos a Chimbote, Casma. Nuestra amiga Vianey, hola, hola Vianey, está por ahí al fondo. Al fondo hay sitio, dice. Nos vamos a Huánuco, tierra generosa, tierra hospitalaria, tierra hermosísima. La orquesta y impactan, uy, cuántos conciertos, cuántos recuerdos con la gente de Huánuco. A ver, a ver. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a los chicos de la Orquesta Internacional Gimta de Garbaz, por favor. Me sigue la cámara, me sigue la cámara. Muy bien, qué tal amigos, muy buenas tardes, damas y caballeros, buenas tardes. La Orquesta Internacional Gimta de Garbaz, muchachos, levanten la mano arriba, levanten la mano arriba, hola. Bueno, aquí estamos llevando nuestra música, nuestro arte vernacular, nuestro huayno, excelente. Por todo lo ancho, por todo lo largo del Perú. Yo soy Silber Raví, el wow, shibi, wow. Con relación a la torre, cuando usted diga. ¿Sí? Probamos sonido. Una probadita de sonido, probamos muchachos. Una probadita de sonido. Buena Julio, Jean-Pierre, Frank, Jorge. Probamos, una chiquita. Una chiquita, una chiquita. Una probadita. A ver. Florcita Domínguez. Claro, una vida peruana. ¡Qué bonito! Probamos sonido, probamos sonido. Toma, que toma, que toma, que toma, toma tu chelita. Chiquita, sí, en todo el Perú. Corporación. Yose Music. Ahora. Y arriba los bracitos. Su amor. Vuelta, vueltita. Así. Vuelta, vueltita. Así. Vuelta, vueltita. Así. Vuelta. Que vean mis charan. Vuelta. Que coses' mis charan. Vuelta. Que vean mis charan. Vuelta. ¿Vuelta? Vuelta, vueltas. Vuelta a vueltas, vueltas. ¡Vuelta! Te quiero olvidar Soy Rita, ñofe, quito Feliz cumpleaños, sucias, carantes Ahora Un buen sí Los olivos Soy Rita, ñofe De la pinta, de la pinta, de la pinta Salud a Tarito, salud Y en casita, Rita de Carhuac ¡Ahí! ¡Que caja el público! ¡Con aquí Peña Guayza! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede olvidarte! ¡Frey que sí me guste en las paredes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salud, papá! ¡Salud! ¡Desde el levantamiento de Orica! ¡Cinca y itá! ¡Para ganar! ¡Cinca y itá! ¡Para gozar! ¡Cinca y itá! ¡Para ganar! ¡Vamos! ¡Vuelta, vuelta, va! ¡Así! ¡Vuelta, vuelta, va! ¡Así! ¡Vamos! ¡Que cante todo el Perú, mi gente! ¡Ajá! ¡Pepe Zaláñez Herrera! ¡Quinta de Carhuac, tus amigos! ¡Pepe Zaláñez Chota! ¡Cajamarca! ¡Uh! ¡Para la familia! ¡Carhuacina y Cajatarquilla! ¡Oye! ¡Pepito Zaláñez Herrera! ¡Pásame el brazo, Gumpita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Es imposible olvidarte, corazón! Porque te quiero, 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 quiero Arriba Caruaz, Cajamarquía y Auquimamba unidos La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Chica, chica, chica Vive para bailar, vive para gozar, vive para bailar, vive para gozar Conchita, 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 conchita Toma, que sí Lo besos arriba, lo besos arriba, lo besos arriba Eso sí, eso sí Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita La vano se arriba, la vano se arriba Conchita, 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 conchita Francisco Chávez Con la familia Chávez, no te vengo a chingote Quien te va a cargar Chalamarada, vive, vive, sí Hola, hola Bueno, vengo cargado de regalos Preséntame, preséntame Jaimito Ponce Espinosa, el huancaíno de oro El huancaíno de corazón Se vienen los regalos, Jaimito Jaimito Ponce, adelante maestro Bienvenido Susi, por favor, Susi Vamos por aquí Vamos a interrumpir, interrumpir con los muchachos Vengo cargado de regalos Y vengo pues con la dueña del santo Vamos a hacerle su happy verde, muchachos A ver, todos Dos, tres, dice Feliz 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 Everyone A ti Susi Dark Captive verde, captive verde Verde que amor A ti Susi Los go crazy Perde, la 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 la, que lo tira, que lo tira, que lo tira, hasta el año, ven mi Eva. ¡Para los aplausos para Susy Escalante! ¡Muchachos, tres giras para la doña del centro! ¡Y! ¡Rá! ¡Y! ¡Rá! ¡Y! ¡Rá! ¡Rá! Es un acierto especial y yo quiero felicitar de Susy poder traer a esta gran orquesta internacional Yipta de Carhuaz para complementar de una buena forma este tono mástico y para que se deleite todo el Perú. ¿Cómo estás una vez más? ¿Cómo te sientes esta tarde? Me siento que recién estoy naciendo. Jaime, muy buenas tardes una vez más. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través de todas las redes sociales y quiero agradecer de una manera especial a todos los chicos de Yipta de Carhuaz. Gracias, Cristian. Gracias, chicos, por darse el tiempo de venir desde Carhuaz para poder ensayar porque es la primera vez que con él, justamente decía o no, el ensayo es más chamba que la misma presentación. Ayer estuvimos ensayando todo el día y gracias y bueno, esperamos pues que sea el agrado de todo el público ya que primera vez vamos a cantar con orquesta. Tenemos aquí otro regalito, dime. No, claro, también es un, también para que entre el sorteo, gracias a la corporación Dennis, así que sigan participando y al final vamos a sortear también. Aquí hay varias cositas, no solamente. Hay baldes, hay jarra, sigan participando para que puedan ganar todos los premios. Y el juego es comedor y el carrito es anguchero. Y los cuatro cambios de luz también. Tienen que yapear o compartir, ingresan al sorteo. Bueno, maestro, ahí está nuestro animador oficial. Arrancamos con Susi. Vamos, muchachos. Yipta de Carhuaz, dice. Toma, 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 cuchelita, feliz cumpleaños. Yo juré nunca enamorarme para ya no sufrir como la primera vez. Yo juré nunca enamorarme para ya no sufrir como la primera vez. Así. Y se me abarco cuando yo te conocí, mi corazón volvió a latir otra vez. Y si me abarco cuando yo te conocí, mi corazón volvió a latir otra vez. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Yo juré nunca enamorarme. Pero cuando te conocí, mi corazón volvió a latir una vez más. Como la primera vez. Arriba los nacidos, arriba los nacidos, arriba los nacidos. Y nos vamos a tu tierra, marita, guancayo, jalo, 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 jalo. ¡Claro que sí! Hoy me encuentro dichos en la vida porque encontré un verdadero amor. Hoy me encuentro dichos en la vida porque encontré un verdadero amor. Eres tú. Un amor que ama sin condición, un amor puro y verdadero. Enrique Domínguez. Un amor que ama sin condición, un amor puro y verdadero. ¡Faulino Domínguez! ¡Faulino Domínguez! ¡Faulino Domínguez! Le doy gracias al Señor del Cielo, por tenerte aquí quererte tanto. ¡Faulino Domínguez! ¡Faulino Domínguez! ¡Sigue! ¡Lleno de rótulos y trato de hualquear! ¡Buenquita! 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 ¡Feliz cumpleaños Susi Escalante! ¡Susi Escalante! ¡Susi! ¡Baila, baila, baila, goza, goza, goza! ¡Con artista! ¡Yista, yista! ¡Para bailar! ¡Yista, yista! ¡Para gozar! ¡Yista, yista! ¡Para tomar y chelear! ¡Sí, o no! ¡Eso! ¡Ventura, producciones! ¡Arriba! ¡OHL, producciones! ¡Rusver, Juan, Cabazo! ¡Jurito, Bávora! ¡Crispeña, Báñez! ¡Para bailar! ¡Cinca! ¡Kinca! ¡Kinca! ¡Kinca, yista! ¡Vantura, Villanueva! Verbenita, verbenita, hierba del campo, verbenita Por su culpa vivo triste, amarga vida voy pasando Ay, verbena, verbenita, hará que tú has crecido Amarga vida voy pasando, por tu culpa mala hierba Vamos ahora Ay, verbenita, verbenita, ay, vecino de los montes Ay, roncita, flumurante, para que te dé mi amor Arriba los brazos, arriba los brazos Para Diego Yaqui, yaqui, pasa tuya Uy, sí, sí, pasa tuya Amarga vida voy pasando, por tu culpa mala hierba Hola Amarga vida voy pasando, por tu culpa mala hierba Amarga vida voy pasando, por tu culpa mala hierba Si, señor Si, señor Amaricholito, amarilleguito Si, ay, roncita, flumurante, para que te dé mi amor Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Quinto de los antiguos cultas Quinta, quinta para gozar Quinta, quinta para gozar Jafate Jara, 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 jara Ese pasito, ese pasito Ese pasito, su hija, mi hijo, con sé Si no era para ti, si no era para ella Si no era para ti, si no era para ella ¡Ey! ¡Cristia Yope! Ahí está tu público Susy Escalante La gente que te quiere, te aprecia ¡Y vamos a buen lujo! Esto es Guamai León Y la rica banderina de su pueblo ¡Ah! ¡Vaya, Jardín! ¡Guambico, guambico! ¡Los domines! ¡Antas! ¡Salud, salud! ¡Enrique! ¡Esa! ¡Hueva! 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 pena, si es que uno vive sin amargura, pues de nada vale años enteros, cuando todo el mundo nos aborrece, caminito lindo, yo yo marina, para que tengas que que me llevarás, viéndome pequeñita solo te puse, porque no por más de Dios que fran. ¡Fuera y a mí, arriba la cerveza! Y por un momento vale la pena, si es que uno vive sin amarguras, gracias Dios, por un año más de vida, yo soy esa planta de lucha mismo, rodeado de espinas y malas hierbas. Por eso es que nadie, nadie me quiere, me mira con despección y dulce y malo. ¡Esperanza Cachi! ¡La gente va a ver! ¡Esperanza Cachi! Con vencita de mi amargura, quizás ya nunca regresaré, caminito de mis recuerdos, borra mis huellas, te ruego ya. Con vencita de mi amargura, quizás ya nunca regresaré, caminito de mis recuerdos, borra mis huellas, te ruego ya. ¡Hola! Sergio Rufino Valverde. Valeria Solís. Sofía Salvatierra en Chile. Rafael Román. Hermanas Tubamán. En Estados Unidos. Carlos Custodio. Estefanía Imbrayan. Deporten Rafael Román. Juanita Murla y Custidiano Bravo. ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! OHL Provo Internacional. Enrique Domínguez. Sigan, sin duda, bailan en ti, no saludo. Los grandes amigos dicen Pepe Castillo y todos los trabajadores. van más arriba, van más arriba, van más arriba. Suje, carajo, feliz cumpleaños. A ver. Una voltecita y otra voltecita. Una voltecita y otra voltecita. A Cha Cha Uchi. A ver. Cintura, cintura, cintura. Cintura, 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 cintura. ¡Sosie para ti! ¡Sosie para ti! ¡Sosie para ti! ¡Sosie para mí! ¡Sosie para mí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sosie, cumpleaños! ¡Más de día! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Carlos Custodio! ¡Rafael Romano! ¡Germana Cihuahua! ¡Por los Estados Unidos! ¡Sie! ¡Fuera, Fuerza! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Dios, me escapo Qué bonito de verdad Pero qué calor Cuando canta Susi Escalante y toca lo que es Teguita de Garuaz Uy, pero qué calor, estamos sudando perdísimo Queremos agradecer a todos los grandes amigos auspiciadores Y a toda la gente que está conectado A través de la transmisión en vivo de las redes sociales Un saludo a nuestro amigo Sergio Rufino Valverde Gracias por acompañarnos Gracias también a Raúl Álvarez de Pativilca Un saludo para los engreídos Reinaldo Peña, Gorrito Basilón Para Brian, Rodrigo, Leslie Allá en la campiña, Supe Un saludo para la señora Alicia Rivera Qué chévere Vamos a agradecer también a nuestros grandes amigos Que están en la plena pista La plena sintonía de Garuaz, departamento de Anca Y un abrazo tremendo para nuestra amiga Rosemary Yunca Peña Qué calor de verdad Uy, estamos sudando pero ya no ya Nos tomamos una chelita por ahí Salud gente En casita, en el trabajo, en el carro En el campo, por ahí nos están viendo la transmisión Un saludo para la gente bonita también de Roma, Italia La gente de España Nuestros amigos de los Estados Unidos Para la familia Jachilla Saludo para Yolandita Jachilla Para Nerio Velázquez Carrasco Dice saludos amigos en Calzados Oriana, dice GraciasZapatillas.b en Carguaz Ahí está Un saludo para la señora Evelyn Chío Evelyn Chío Toro, ¿no? Muy bien, gracias por darnos Para nuestro amigo Benancio Herrera Montoro Se unió la transmisión en vivo Compartan muchachos Todas las personas que van a compartir Están ingresando al sorteo Jaimito Ponce Espinosa Qué gusto Qué gusto mi querido Silver Para Paulino Domínguez y familia Domínguez Chávez en San Marcos Jupruc ¿Conoces ese pueblo Jupruc? ¿Ustedes conocen? ¿Han llegado a Jupruc? Ah, qué bien, qué bien Jupruc de mis amores Felicidades Susi ¿Cómo te sientes? Aparte de estar extenuada El calor agobiante Pero cómo te sientes tú dentro de ti Con este trabajo y esta transmisión Que el Perú entero está observando Bueno, yo aparte de estar recontra caliente Bueno, por el calor del ambiente pues Yo feliz, contenta, Jaime Agradecida con todo el público No sabe la felicidad que yo siento Yo pienso que en pocos años He logrado muchas cosas que no Que están incluidos en mi sueño Pero tú sabes, para lograr un sueño Tienes que tener diferentes metas, ¿no? Así es Diferentes caminos para poder lograrlo Y bueno, estoy en uno de ellos Y siempre Dios me ha permitido Seguir adelante con humildad y respeto Ante todo el público Y para adelante Y para adelante Y para adelante Y para adelante Que es el sinónimo de triunfo para todos en general Como lo fue para mí Y como también lo fue para la orquesta Que de a poquito Comenzaron a subir Subir y subir Y ojo Nunca se llega A la consagración total Jamás De repente Nos vamos de este mundo Y hay algo que hemos dejado de hacer Así que no nos sintamos Que somos estrellas Los máximos Los números uno No, 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 no Siempre hay algo que aprender Yo lo digo por experiencia Tengo cerca de 40 años en este trabajo Pero pienso que Tengo que seguir aprendiendo Y ustedes muchachos Están en eso Es una gran orquesta Es una buena orquesta Conserven siempre La forma de ser Y tú también Susi De todo corazón A ver Muchachos Tráese una por la doña al santo Y Y Y Muchas gracias Muchas gracias Llegó la torta Llegó la torta Uy Después de esto Hacemos la torta Muchas gracias La velita El fósforo Esos detalles ¿Ya? Ok Gracias Vamos entonces muchachos Vamos Silver Raimito Seguimos Continuamos con el espectáculo Chita de Carruaz Cristian Ñope Baila, baila Dos a dos Susi Escalante Feliz cumpleaños Viva pa Oscar Mauricio Eric Condori Con las flores Río de hoy Río cauda los sols Déjame pasar Por favor En tus corrientes Sientan mis venas No quiero llorar No quiero sufrir Por un gato que no me ha perdido Corporación la torre Corporación la torre Me dices que soy mala hierba Y me muero Muerto Me dices que soy mala planta Pasito, 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 pasito Si soy yo Si soy yo Una mala planta Si soy yo Una mala planta Para que tú me cultivas Esperanza beneath Esperanza Jaki Va a decir la 이건 Ay niña Huesito rico loc traits Y yo Me pará bailar Me pará a gozar Me pará bailar Me pará bozar Me pará bozar Con la digo ¡Ay, patito, ay, patito, patito de ronoconcha! ¡Ay, patito, ay, patito, patito de ronoconcha! Tú, solita, navegando, yo, pobrecita, padeciendo Tú, solita, navegando, yo, pobrecita, padeciendo ¡Yeddy, Sherry! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sinorita, señorita, señorita! Valeria Solís, Salón Espa Solís ¡Come on! Ese pasito, otro pasito, ese pasito, otro pasito ¡Abajito, abajito! ¡Sí! ¡Feliz compañero, Susi! ¡Largo, Miguel! Desde lejos estoy viendo todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada porque pienso separarme de mí ¡Le estoy chequeando, le estoy chequeando! Desde lejos estoy viendo todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada porque pienso separarme de mí ¡Vamos! 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 Susi, 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 Susi Susi, 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 Susi Susi, Susi, Susi Susi, Susi Susi, Susi, Susi Susi, 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 Susi Chica para ti Después de un tema La torta Escuchen bien Vamos a poder cantar nuevamente el Happy Verde Porque llegó tarde la torta Y escuchen bien también Que estamos hoy día sorteando un carrito sanguchero Y un juego de comedor La única manera de poder ganar es fácil O ya peas o compartes Lo que tenga mayor, digamos, cantidad de lo que están compartiendo Y los que han yapeado Ingresan al sorteo Para esta tarde espectacular Claro que sí Nos pueden yapear al 960-24-49-11 Falta mucho todavía Falta mucho todavía El sorteo es al final de la fiesta Antes de irnos, ahí sortearemos Exacto Muy bien Vamos a agradecer también a las personas que nos dejan sus saluditos Torita Ubaldo Támara dice Hola Jaimito Ponce dice Torita Ubaldo Támara Bueno, un abrazo tremendo para todos los grandes amigos Que ahí están Saludos para Luis Caurino Trejo Para Torita Ubaldo desde Huaraz Un saludo para Johnny Machado La gente de Nueva Florida En Caruaz, Purito Sabor Saludos para nuestra madrina también Isabel Aranjo Para nuestra comadre y madrina Hilda Mamani Quispe Para nuestra amiga Shirley Méndez El señor Oscar Méndez y esposa también Alan Reyes Y un saludo para nuestro amigo De toda la familia Dice Juancito La abuela de Ño Pequito Qué chévere Bueno, estamos gracias también a la gente bonita De Spa Solís Valeria Solís Florcita Domínguez Nos hemos adelantado al verano Pero por un detalle Pues estamos en una zona hermética Con una acústica terrible Más las luces Y el momento y más la emoción Hace que uno se sienta con bastante calor A ver, primera voz Parece que hay un detalle ¿Está bien? Sentí que no tenía voz Ahí está Lleno de amor Un ambiente lleno de amor Pues Jaime Llegó la torta, Susi Hoy Hoy día comemos torta Y es bueno, es bueno Por tono Másico Así que después de este tema Escuché bien Atención a nuestra coordinadora Atención a Valeria Coordinamos para la torta Luego de esta canción Hoy día se convirtió en mi coordinadora Sí, sí, sí Hay que agradecerle a ella Es la que me maquilló Me peinó Valeria Solís lo máximo Y está coordinando también para el sorteo Claro que sí Me está ayudando Gracias Gracias a todos A toda la gente que ha venido Gracias a Enrique A Flor Domínguez también Gracias Gracias Sebastián Quispe Promotora Dennis Que ha traído para sortear también Muchas gracias por el apoyo Gracias Sebastián Quispe ¿Dónde está? Levántame la mano Y a nuestro amigo Jaime Yucra Tremendo músico Juspeño No sé por qué no está tomando No, es que está esperando Que nosotros Ah, me está esperando a mí Claro, claro Ah, gracias Ah, eso A la gente guaral La familia Kaki Y obviamente agradecida Con toda la producción Mario Latorre Henry Por todo el apoyo Muchas gracias Ellos están haciendo todo lo posible Para que todo salga bien A los camarógrafos A los camarógrafos De las cámaras Bueno, en fin Espectacular Claro que sí Bueno, seguimos Señoras y señores Me permito presentar En su anomástico Hoy domingo 29 de noviembre A sucia escalante Con la orquesta internacional Ginta de Carguaz Y esto dice Susi, Susi, Susi Escalante la orquesta Ginta, sí En todo el Perú Siempre con la bendición de Dios Iluminados Bendecidos Susi Escalante Feliz cumpleaños Me enamoré Me enamoré Al conocerte Ay, su reñito No sé qué hacer Qué puedo hacer Para olvidarte Cariño mío Me enamoré Con la pura Con la pura Si estoy durmiendo Sueño contigo Si estoy despierta Pienso en ti Serán tus ojos O tu sonrisa Que cautivarán Tus corazones Ahora Me enamoré Me enamoré Al conocerte Ay, no te disfruto No sé qué hacer Qué puedo hacer Para olvidarte Cariño mío Si estoy durmiendo Sueño contigo Llego y despierta Pienso en ti Serán tus ojos Serán tus sonrisa Que cautivarán Mi corazón Es el dinero Es el dinero de Rosti O HL Pro Todo tú Es a tu sonrisa Es a tu mirada Cautivaron mi corazón Oye, Silvia Vamos a ese pasito Jellito Ponce Finosa Me enamoré Me enamoré De tu belleza De tu simpatía De tu elegancia De mujeres Son simpatías Muchos amores Muchos amores tuve en mi vida Pero ninguno como el tuyo Ese amor que te ofrezco Es tan sincero cariño mío Si me dejara tú algún día No sé qué haría Cariño mío Eres mi cielo Mi dulce un canto Cielo tan lindo Cuanto te amo Las flores florecen en el parque Los no teñidos en mi corazón Soy guanuqueña Y la mejor Que va robando tu corazón Chinda, chinda, chinda Si se lo hago Las flores florecen en el parque Los no teñidos en mi corazón Soy guanuqueña Y la mejor Que va robando tu corazón ¡San patiando,an patiando,an patiando! ¡Susia el canante,usia el canante! ¡Eso! Y la orquesta ¡Ginta! ¡Ginta, guinta, 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 guinta! ¡De Cargoaz! ¡David Sillón! ¡Cristian López! ¡Cristian López! ¡Cristian López! Desde Cargoaz, departamento ¡Gantos! ¡Teatriz Morales, Anori! ¡Vamos, Cristian! ¡Ese pasito, Susi, ese pasito! ¡Ale, a ver, a ver! ¡Susia, Susi! ¡Susia, Susi! ¡Susia! ¡Dale la vueltita, dale la vueltita! ¡Fuérate! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Chita de Carruel! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Zapatilla punto B! ¡Solo para Jaime Lidas! ¡Para Nancy Morales y Seguiría! ¡Aquí Lía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ajá! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vacita! 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 Noche suplimento de luna De mis amores testigos Sentadita en el patio Lloro en silencio mis penas Noche silenciosa de luna Tú sola fuiste el testigo Que abraza a ti Y nos subimos para nunca separarnos ¡Oye, toqueño! ¡Jaime! ¡De qué, 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 qué! Emilio Ríos Nuestra hermosa canción Gracias A veces lloró de pena Sentadita en aquel sitio Al recordar que pasamos Hermosas noches de luna A veces lloró de pena En noches de luna hermosa Hasta el gorrioncito durmiendo Con su canto que acompaña El amor se vale Solo con dinero Como yo no tengo Luego engañada Si tuviera plata Tú me amarías Tú me amarías Hasta con tu hermano ¿Sí o no? ¡Era sí! Y el saludo para los patriarcas ¡Luciano Ñope! ¡Empelio Ñope! ¡Pedro Morales! ¡Quinta, quinta para bailar! ¡Quinta, quinta para los albergers! ¡Gamilia Huacho! ¡Siquita aquí! ¡Siquita aquí! ¡Siquita aquí! ¡Siquita aquí! ¡Quinta, quinta, 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 quinta! ¡Oye! ¡Crispeña! ¡Cristino Abancha! ¡Oye, en Arocayo! ¡Siquita aquí! ¡Duecito récord! ¡Recorriendo el Perú! ¡Y de Jens de Guararal! ¡Y a Mami Nacate! La gata de Huarujo Tico María Nuestros hermanos de Chachapoyas Guerrillo El Domínguez Sándalo, Sándalo, Sándalo Enrique, Domínguez Vamos a hacer así Ay, qué rico, qué zaroso Ay, qué rico, qué zaroso Pasita para adelante, pasita para atrás Corporación La Torre Feramita Vamos, Flor Domínguez Muñequea, muñequea, muñequea Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Para Jarmita Ponce Pinoza El dulce Huancaino Que parte de Dorita Ubando cámara Vida solo para ti Cuando me vaya Cuando me aleje No me detenga Si no me llame Cuando me vaya Cuando me aleje No me detenga Si no me llame Alejandro Rodríguez ¿Dónde está? Antes pregunta a tu conciencia De lo que has hecho tú con mi vida Antes pregunta a tu conciencia De lo que has hecho con mi cariño Yo soy de piedra No soy de acero Yo también tengo corazoncito No soy de piedra No soy de acero Yo también tengo corazoncito No soy de acero No soy de acero En Chile Que siempre sufren por tu traición Antes se amaba Hoy te olvidaba Que siempre sufren por tus enganos Antes se amaba Hoy te olvidaba Rafael Román Esca los unidos Hermana Tuca tu amor En Nueva York Ignacio Trinidad Soy de piedra No soy de acero Yo también tengo corazoncito Esperanza Ya aquí Oye, Silver No soy de piedra No soy de acero Yo también tengo corazoncito Que siempre sufren por tu traición Antes se amaba Hoy te olvidaba Que siempre sufren por tus engaños Antes se amaba Hoy te olvidaba Llorando, llorando Te quedarás Sufriendo, sufriendo Te quedarás El gran amor Que el poquillo sentí Vino un maldito Y se lo llevó ¡Sí, señor! Llorando, llorando Te quedarás Sufriendo, sufriendo Te quedarás El gran amor Que el poquillo sentí Vino un maldito Y se lo llevó ¡Ya! ¡Vamos, Osir! Homero Mendoza Gracias a esta hermosa canción Para ti Enricotú Homero Mendoza Aracel, aracel evitante Aracel evitante ¡Vale, aracel evitante! ¡En gote! Y te lo decimos Quinta, quinta, quinta ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fruzzi! 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 ¡Ahora! Toda la gente bonita De Guaraz Departamento de Anjas La gente de Aija La perece ¡Eh! ¡Guarmey! ¡Gasma! ¡Chimboque! ¡Uy! 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 ¡Eh! ¡Ven para bailar! ¡Ven para gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Quinta de Carhués! ¡Eso! 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 ¡Viva Araujo Valentín! La gente de Guadal La gente de Huarca ¡No se vieron! La gente de Rumbru ¡Jumboque! ¡Jumboque! ¡Tambanco! ¡Dónde están Guadalos! ¡Ajá! ¡Cintura! 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 ¡Así! 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 La gente de Guayapapa ¡La palma no suena! 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 ¡La palma no ¡Cristia! ¡Alecí lo lista, Cristia! ¡Alecí lo lista! ¡Por favor, Cristia! ¡Sí, ey! ¡Sí! ¡Con esa veranquía positiva, Cristia Llope! ¡Chero! ¡Ruber Wacho! ¡Saludos hombres, salud! ¡Grispeña! ¡Sí! ¡Ay, no más! ¡Jeejee! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo dice? ¡Vuelta! 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 ¡Viva para ti! ¡Aire! ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! ¡Excelente! La presentación inclusiva Y por tratarse un año más también, ¿no? En la vida, en la vida artística Nuestra gran amiga Por supuesto, Susy Escalante Finalmente Ya nos divorciamos Consiguió lo que quería ella Conseguiste lo que querías Muchachita Dorita Juan lo dice Juan lo dice, excelente Cristian Llope Le ha gustado el pasito de Cristian Llope Al estilo Gita de Caruaz Bueno, pásame la cervecita helada Por favor, dice, ¿no? Esperanza Kaki ¡Qué buena! ¡Araceli Vitante! Un saludo para Raúl Arango Nos vamos a Ayacucho Mal conocido como El Chamo La gente de Gotec Para Alejandro Rodríguez ¿Dónde está Rodríguez? Saludo para el Rey Vico Lo máximo Gracias Toñito Tejada Ada Alvarado Gracias Siempre hay una hincha Gloria Natividad Elmer Iber Ya se acerca el momento de los sorteos Muchas gracias Gracias A toda la gente linda que ha participado ¡Qué calor! ¡Qué calor! Felipite Tocto Mi amigo Walter Cucci Ovaldo Baltazar Blanca Chávez Mis compadres Niler Cerro Ortega Luz Saldívar Salud, compadre Salud No tome mucho Víctor Hugo Muchas gracias Cristian Llope Y ahora Dice Dice Hasta mi amiga Valeria Solis ¡Oh! Música ¡Adiós! ¡Adiós! Cumbren años Felicir Adiós ¡Susy! Cierra los ojitos, pide un deseo y sopla las velitas. ¿Ya? ¿Listo? Arriba, arriba. Uno, dos, tres, va. ¡Eso! ¡Fanfarrio! ¡Eh! La mordidita, la clásica, pues. Pero no me va a desmaquillar, ya pasa. No, 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 no. ¡Mordidita! ¡Mordidita! ¡Eso! A ver, vamos a dar primero la posta a Flor y a Valeria. A ver qué es lo que tienen que decir. ¡Felicidades, Susy! Y ahí están tus amigas. Bueno, muy buenas tardes con todos que ya vienen compartiendo esta transmisión. Y muchas gracias, de verdad. Decirte, Susy, un feliz aniversario y muchos éxitos. Es más, hoy estamos triunfando junto con nuestra orquesta internacional, Gipta de Caruaz. Muchas gracias, miles de bendiciones para los ambos. Ok, ahí es Valeria, nunca habló a Valeria, hoy ya tiene que hablar. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Sácate, sácate, si no la gente no te va a identificar, tiene que sacarte. Sácate. Sácate la mascarilla, Valeria, por favor. No, no, que se saque. ¿Qué se saca o no saco? Yo le saco, yo le saco. Bueno, felicitarle a mi amiga Escalante por su aniversario y que siga más años, ¿no? Y sus éxitos. Y un día de bendiciones para ella, de verdad, y éxitos en su carrera. Que venga el director de la orquesta también, por favor. Tenga la bondad por aquí. El chibolito, Cristian. Cristian, su palabra para Susi en su onomástico. Bueno, Jaime Ponce, primeramente agradecer a Susi por la invitación a la orquesta Gipta de Caruaz en su onomástico. Que hace lo que se puede, pero que sea grado al público. Feliz cumpleaños, Susi. Bella persona, gracias por la acogida de ayer, un ensayo inolvidable. Y nosotros, rumbo a Ancash, nos vamos con ese cariño y nos llevamos siempre y te tendremos presente en nuestro corazón todos los muchachos de la orquesta Gipta de Caruaz. Gracias, Susi, y felicidades en tu cumpleaños. A ver, que venga Mario Latorre a nombre de la empresa que esta tarde está haciendo el trabajo de la transmisión. Por favor, Mario. Vamos, Mario. No, no, venga así nomás. Sácate la mascarilla. Sácate la mascarilla. Ahí, Mario. Primera vez que va a hablar Mario. La segunda vez. La segunda vez. Adelante, adelante. Bueno, primero, bueno, este... Ah, tiene su hinchada, eh. A ver, a ver, a ver. Eso sí. A nombre, a nombre de Corporación La Torre, que somos los encarados, bueno, de este bonito cumpleaños, ¿no? Este, homenaje el día con la Internacional Gita de Caruaz, ¿no? Que no sean este año más, que sean muchos años más de vida. Y que sea la orquesta. Vamos, nuestro género. Chicos, un grito para Mario. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Vienes de la torta, chicas? Gracias, chicas, hermosas, monumentales, 90, 60, 90, yo vio. Ya le dejaste desmayado a los chicos, ¿están bien, no? Gracias, Flor Domínguez, gracias, Valeria Solís. Una gran maquilladora, de verdad, muchas gracias. Y ella también ha puesto cuatro cambios de look para el sorteo. Así que, suerte a todas las personas que van a ganar los premios. Gracias, chicos. Gracias, Cristian, por tus palabras. Gracias, Mario. Muchas gracias por todos los buenos deseos, mis amigos. Bueno, ya falta poco, unos minutos, nada más ya para finalizar también. Ya viene el sorteo, ya viene el sorteo, pero aquí está, en su anomástico, con la orquesta interna, se va a llenar de Carvás, Susy Escalante. Gracias a mi padre, Juan Escalante Muñoz, Ana Claro, para toda la familia Escalante Claro. En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a soñar. Milena, Aguamán, Villacorta y Guaraz. Es el lápiz en un maldito papel. Vianey, dos obras, Vianey. Ellos son tecitos y ese no es Guamán. ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Viva! Al escuchar este bueno, no vayas a sufrir. ¡Flora, chori! Solo es un recuerdo de tu gran amor. ¡Vamos, Susy, vamos, Susy! Adiós, me despido, tal vez no volveré. ¡Viva! En mi firmamento te pico un ayuno. ¡Vamos, ahora! ¡Vamos! ¡William de Gracio! ¡Vuelva! 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 ¡Ese garinete! ¡Vamos, William! ¡Vuelvita, Vali, Vuelvita! ¡Vuelvita, Vali, Vuelvita! ¡Vuelvita, Vali, Vuelvita! ¡Jolica Vila Cruz! ¡Enrique de Olive! En una noche clara de luna, Tú me juraste, nunca olvidarle Pasaron los días, pasaron los años Me abandonaste por un cariño Lejor maldito, púrame la cena Quiero olvidar a ese ingrato Que se alejó por mi pobreza Y me abandonó por buscar el lector ¡Fuertecita! 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 ¡El salguchito, el salguchito! ¡Aquí lo avance! ¡Sanguchito! 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 Piedrita, piedra del río, no sirve para el cimiento Piedrita, piedra del río, no sirve para el cimiento Así pues hay amorcito, no sirve para el matrimonio Así pues hay amorcito, no sirve para el matrimonio Mañana cuando me vayas, no vayas a andar llorando Mañana cuando me vayas, no vayas a andar llorando Échale, échale Te subirás sobre una piedra, te pisarás en mi camino Te subirás sobre una piedra, te pisarás por donde vaya Ay amor, amor, maldito amor, a los pocos años me descascarán Ay amor, amor, maldito amor, a los pocos meses me descascarán Ay, 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 ay Dale, 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 dale Venga, me gusta, me gusta más, me gusta más Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más Ya, sucio es caliente, sucio es caliente, sucio es caliente Ahí Ahí Y la familia Rufino Malverde Venga Sergio Oja siempre y flujo Producciones Casino Gutiérrez, Evina Paseo En Caruaz La tierra dulce de Risky Una vuelveciana Una vueltecita, una vueltecita, una vueltina Vueltina, 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 vueltina da de Sushi Rebel zapata, rule zapata, rule zapata Wilson, Gustavo, que Vález Vamos a Chota, Cajamarca La gente del Norte del Perú Arriba Chiclayo Y nos vamos a Cusco, Puno, Moquegua Cali Narejipa De Sacuadero Costa, Sierra y Selva Valeria Solís Vamos Valeria Solís Nueva ese cuerpo caribeño La gente de Cualal Esperanza Kaki Cinturea, Cinturea La cintura La cadera Torino, va Toma que toma Toma que toma Toma cuchera Toma cuchera ¡Tiene que lleno! ¡Sí! ¡Oye! ¡Florcita Domínguez! ¡Florcita Domínguez! ¡Florcita Domínguez! ¡Florcita Domínguez! musical también con los chicos desde guayapampa un saludo para dorita uvaldo támara pero dejando sus mensajes su mente feliz contenta ella y guaran milena guamán villacorta una de nuestras grandes madridas también de la orquesta guita de caruaz lleva las agüitas por favor gracias a la producción de denis corporación de unicachi sebastián quiz de salud gracias él ya está con sus seis cajas ya y a dos parranda claro que sí y si no estás contento con tus transmisiones porque no hay buena iluminación atención la ic perú luces y efectos especiales por supuesto llámenos al al número teléfono 22 58 3 98 claro la única forma de saber si te podemos ayudar y si nos podemos en contacto la ic perú luces y efectos especiales y gracias a la corporación la torre mejor sonido también hay la capitán lima perú su sí escalante está celebrando su gran onomástico un cumpleaños más desearles que siga cumpliendo muchos años más muchos años más de vida artística muchos años más de trabajo bueno por la pandemia creo que el momento de compartir con nuestro público la única manera es mediante las transmisiones virtuales y lo estamos haciendo de una manera muy especial para ustedes público lindo de la costa de la sierra y de la selva al norte el centro y sur estamos coordinando su sí para que la gente esté enterada una parrandita más y vamos al sorteo y de ahí culminamos el espectáculo claro que sí esa parranda el sorteo y nos despedimos tienen adiós adiós 15 minutos para ya pear ahí terminamos con el sorteo tiene aún le falta 15 minutos y ape ahí en la parte de baja de la pantalla está saliendo los números y apeo puede usted ganar un carrito sanguchero o un juego de comedor 20 soles nada más 20 soles nada más muchas gracias gracias por las agüitas minerales que nos están alcanzando porque aquí estamos totalmente sumergidos de esta calor para mi amigo alan lópez don y lópez a todos los amigos muchas gracias por la sintonía juanita murga usted ya no bravo gloria morales muchos amigos y mil disculpas si me estoy olvidando de alguien lo que pasa que yo entro acá me pongo nerviosa tanto salud tanto salud sí pero gracias de todo corazón por todo el cariño enrique domínguez me dice cántate un tema de grupo galería no estamos pues en el bar de tropical no te pases no estamos aquí con detrás sus y en su odomásico una vez que terminemos vamos a subir al segundo piso ahí el espacio y ahí vamos a celebrar en grande porque te lo mereces sus y y porque el perú está contigo maestro muchas gracias vamos muy bien este mix y bien el sorteo y nos despedimos con una despedida como tiene que ser ya me tomé una botella de chela ya orquesta internacional y y así así como Comando cerveza yo me emborraché Así borrachita me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar ¿Y qué pasará Susy? ¿Qué pasará? Delante de tu papito te voy a robar ¡Ahora! No llores yo, lindón, no llores por mí ¡No! Si he sido tu guía pronto volveré Así es el amor, así es el amor Ayer entre las nubes yo te conocí Ya quita para ti Ahora te reconozco y vuelvo por ti ¡Ahora! Con mucho cariño para el maestro Mario Mendoza El Rocotito Cantor Con todo y amor cariño Mario Mendoza Nos vamos a la calle Agujero, Perú ¡Hola! ¡Qué ansia de esta melodía, de esta canción! ¡Es lo primo! ¡Ay, lirio, lirio del campo! ¡Ay, rosa, rosa del partido! ¡Ay, rosa, rosa del partido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lirio, lirio del campo! ¡Ay, rosa, rosa del partido! ¡Ay, lirio, lirio del campo! ¿Cómo pasaremos la vida Si tu mamacita no me llena? ¡Fuera, Sixto Bernachea Adrioso! ¡Arriba, guau, ura! ¡Muy distinto! ¡Muy distinto! ¡Muy distinto! ¡Suavecito, suavecito, suavecito! ¡Una bombacita, Susi! ¡Una bombacita, Susi! ¡Una bombacita, Susi! ¡Una bombacita, Susi! ¡Fuera, huera! ¡Franía! Cuando yo te conocí, yo le tomo a mi oso Tenías cara de tonto para duerme Enrique Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero, me fui el cariño Oye Por esa pinta que tengo, todos me admiro Por ese cuerpo que tengo, todos me vienen a robar Para robarme el choleto va a ser muy difícil Porque yo soy carácter, te rompo cohesión ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Isa! Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba ¡Sigue! 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 Toma que toma Toma tu chera Toma que toma Toma tu chera ¡Vaya! Tiene el saldo de Radio Antilla de Chocas Cajamarga Soy como la planta del maquete ¡Oye! Que no tiene sobra de ramas ¡Ay! Andaré buscando amor ¡Ay! Hasta poder conseguirlo ¿Para qué te habré querido? Y me va a grabarte a la rica ¿Por qué? ¿Y para qué te habré amado? ¿Por qué? ¡Ay! Y si se que ha tan pan andari ¡Ya su! ¡No tiene como abril! ¡Viva! ¡Macuá en강! ¡Ay! 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 ¡Sóngulá! ¡Ay! ¡Sí! 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 Y mapagra cuya larga, ay capagra guay no larga Manapuya cuya canta, su chiquito pretencioso ¡Sí señor! Y mapagra cuya larga, ay capagra guay no larga Manapuya cuya canta, su chiquito pretencioso ¡Sí señor! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, siga, siga! Lista, guita, guita You can make that one, gun a bailar ¡Tino País! Susi, 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 Susi La Isar Perú ¡Ajá! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Arriba las cervecitas! Chavitas, arriba, chavitas, arriba, chavitas, arriba ¡Feliz cumpleaños Susi, 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 Susi ¡Muchas gracias! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y vamos a Huaduco! ¡La familia Domínguez! ¡Huaduco, huaduco! ¡Carlovil, Camargos! ¡Javosa, Timochino! ¡La Unión dos de mayo! ¡Sí, señores! ¡Feliz de la verdad! ¡Hernando Acededo! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Fallé, Azuliz! ¡Esa! ¡Ignacio Trinidad! ¡Fallé, Azuliz! ¡Fallé, Azuliz! ¡Fallé! ¡Fallé, Amiguitos! ¡Vaya! Marca, Chota, Sanmiguel, Celendín. Un ratito, cierre del espectáculo y toda promesa es deuda. Ella tiene palabra y ella garantiza que este espectáculo se erra con el sorteo. Susi, es un carrito sanguchero, ¿así es? Claro que sí. Vamos a rezar que le toque a las personas quizá que la pueda servir. O están queriendo vender pollos bróster, no sé, empanadas. Emprender un negocio. Emprender un negocio les va a servir bastante. Claro, es bueno. Dime, ¿quién te dona el carro sanguchero o lo has comprado? La empresa Inox Maíz. Ellos se dedican a hacer todo lo que es el acero inoxidable como cocina, el sanguchero. Qué bien, qué bien. Y él es huanuqueño. Inox Maíz. ¿Cómo? Es huanuqueño. La gente de Huánuco. Así es, Inox Maíz. Qué bien. Muchas gracias. El juego del comedor. El juego del comedor es donado por el gran amigo Jimmy Serna Trujillo. Muchas gracias. Él es mi cuñado. ¿Era? Es. Es tu cuñado. Es mi cuñado. El cuñiz. Mi cuñiz. Mi cuñiz. Gracias, Jimmy Serna Trujillo, por el comedor de cuatro sillas, obviamente, pero de vidrio. Y aquí tenemos un premio consuelo, premio consuelo, premio consuelo. Bueno, esto llegó a la última hora gracias a nuestro amigo Sebastián Quispe, promotora Dennis, o Corporación Dennis, con el regalo que vino para sortear, pues, ¿no? Para todo el público. Y también tenemos cuatro vales para que un varón o una mujer se pueda poner más bonito de lo que es el SPAD. Solís, pues, de nuestra Valeria Solís, que está sorteando. Así que los mejores deseos para cada persona que ha participado. Muchas gracias. Ya, entonces, que pase tanto Valeria como Flor, que nos está apoyando. Muchas gracias por ello. Chicas. De todo corazón. Y vamos, vamos con algunos saludos. Aprovecha. Claro que sí. Saludos para la gente bonita de Chota, Cajamarca. Para la gente de Radio Bandina, nos vamos a Chota. Saludos para Pepito, Pepe Saldaña Herrera. Departes, amigos, Wilson, Gustamante, Vázquez. Muy bien. Dejen sus saluditos, que ya venimos con el sorteo espectacular en el cumpleaños de Susi Escalante. Saludos para nuestro amigo Julio Rosales, para Frank Milla y Ampier Mendoza, Jorjito Cancha de la Cruz, Carvacinos de Pura Cepa, Carvacinos de Corazón. ¡Qué bueno! Para la gente bonita de Iguaraz, la Suiza peruana. Ok. Creo que sí, arriba, Guaraz. Aquí están las balotas. ¡Qué bonito tú, la ánfora está muy bonita, la ánfora! Ok. Necesitamos una mano virgen, Divino Flor Dominguez. Por favor. A ver, a ver, a ver. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos con los padres de consumo de... ¿Te parece de...? Ya, primero vamos acá con el... Ya, una vez más. Tacho. A nombre de... Sebastián Quispe, muchas gracias, promotora Denis. Una mano virgen. A ver, tú, 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 pues la cumpleaños. A ver, un hito nomás. Sin vera. Sin vera. No se puede escoger. El que se lleva aquí el regalo de nuestro amigo Sebastián Quispe es... Agarrar sin vera, dice lo máximo. Y tiene tres premios. No, pues, esto ya... Esto está mal. ¿Así es? No. Dios. No. No vale. Aquí salió Flor Dominguez. Y ella es. No, pues, no te pases. No te pases. No te pases. Después la gente va a pensar mal de nosotros. Claro. Claro, pues. A ver, a ver. Tú mismo, tú mismo, léelo. ¿Qué dice? ¿Ley de Córdoba? Debe ser Ley de... Ley de Córdoba. Lady. Lady Córdoba. Se lleva su tacho, su balde, su jarra. Así es. Felicidades, Lady Córdoba. Lady. Para la Navidad, ¿tá? Ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes. De todas maneras, yo lo guardo. Ok. Vamos con los cuatro bales de... De cambio de look y las uñas también. Las uñas. Gracias a Valeria Solís. Se acaba de caer uno, se acaba de caer. Manicure, manicure. Ok, ok. Chocolea. Uñas acrílicas también. Cambio de look. Chocolea, así como tú chocoleas. Como noche. Para que se vayan a poner bellos o bellas. A ver. Rapito. No, no estoy mirando. Dos no, uno nomás. Oye, no te pases, pues. Sebastián Quispe. ¿Qué? Sebastián Quispe. No, está bien, está bien. Sebastián, tú vas a ir al spa. La tienes que transformar. Una pita de labios. Sebastián Quispe. Primer va de... Otro más, otro más, porque son cuatro, ¿no? Cuatro personas. Cambio de look. Está bueno esto, ¿ah? Germán Astuamán. Germán Astuamán. Otro arreglo de cacharro. Así es. Pero bueno, la persona vive en Estados Unidos, así que... Bueno. Así que tendrá que mandar a alguien. Su hija, no sé, pues, alguien que está acá en Perú. Vamos a mandarlo a Valeria hasta Estados Unidos. Buenas, Germán. Gracias por el apoyo que nos ha brindado. Otro, otro. Flormira... Flormira Benito. Flormira Benito tiene también su valet... Benítez, Benítez. Felip... Benítez. Flormira Benítez. Flormira Benítez. Ok. Y a pestañas y las uñas, uñas. Y a los dos. Falta uno, falta uno. Uno más. Las pestañas y las uñas. Pestañas y uñas. Yo quiero de pestañas. Isaac Quiroz. Ah, mi gran amigo Isaac Quiroz. Bueno, yo me voy a poner contacto con él. Ahora viene lo bravo. Yo creo un poquito de redoble de los timbales para anunciar el juego de comedor. A ver. La mesa y las cuatro sillas de vidrio. ¿Quién se lleva? Ay, Dios. Y a Pierre, y a Pierre. No, no, no. Y a Pierre, y a Pierre con la batería. A ver, a ver, a ver. Se viene el juego de comedor. Ahí. Suspenso. Gana el juego de comedor. No, eso ya no vale, ya, porque es, este, Sebastián. Ya, no vale, porque es un amigo. Sebastián Sulcaray no puede ganar. Van a pensar que estamos haciendo trafa. Claro. Otro. ¿Sí? No sé, depende de ti. ¿Usted qué dice? Sí, gana, 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 gana. ¿Gana o no? Sí, gana. Ha participado también en el, para el sorteo. Sí, ha participado. ¿Ha pagado, ha pagado? Sí, ha pagado, para el sorteo, ha participado. ¿Usted qué dice, muchachos? Sebastián Quispe, te llevas la mesa. Sebastián Sulcaray es. Igual es, Sebastián, sí, Quispe, Sulcaray es el mismo. Allá. Sebastián Sulcaray Quispe, gana el juego de comedor. ¡Oh, yeah! ¡Felicidades! Vamos, muchachos. Ya, chicos, vamos. ¿Cuánto tiempo no te has bañado, Sebastián? Ahora viene... No te has bañado. ...el carrito sanguchero. ¡Ay, ay, ay! Hoy es el premio más grande. El premio más grandazo. A ver, redoble. Mi querido timbalero. Redoble, roble. Allá, voy a dar suerte, voy a tocar, voy a tocar, voy a tocar. Ya. Listo. Vamos, Susi. Cierra los ojos. Se va el carrito sanguchero. Ahí está. El carrito sanguchero. Santos Rojas Domínguez. Felicidades, Santos Rojas Domínguez. ¿Quién es Santos Rojas Domínguez? Eso, bravo, bravo. La, 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 la la la, 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 la 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 La, 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 la la Con las zapatillas, ¿no? ¡Ey! Regalamos las zapatillas también Ay, 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 las zapatillas Oye, eso hubiera sido para mí, pues Punto B Yo no tengo zapatillas Porque es su anomástico Escúchame mi querido Mario de la Torre porque su automático este regalo es para Susy Escalante a nombre de zapatillas.b muchas gracias, justo yo tenía mi yankee que me costó un sol ahí pero gracias gracias muchas gracias zapatillas.b gracias nos vamos muchachos eso, muchas gracias gracias punto final y esto dice GYMDA nos vamos nos vamos con esta canción eso, vale baila, baila, baila de la mano, de la mano, de la mano sigue así, sigue así eso, eso, eso mueve así cruz, mueve la carrera Cristóbal Batías Cabrillo ¡Fuera! Uha, 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 uha Muchas flores, pancón En mi pecho como recuerdo Muchas flores, pancón En mi pecho como recuerdo ¡Ay, ay, 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 ay! Ya con eso me despido De esta tierra tan querida Ya con eso me despido De esta tierra tan querida Adiós, adiós, público lindo Con mucha pena me despido ¡Gracias, Susi! Adiós, adiós, público lindo Con mucha pena me despido ¡Chao, chao, 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 chao! Mis canciones quedan grabadas Para que un día de mí se acuerde Mis canciones quedan grabadas Para que un día de mí se acuerde ¡Vamos, vamos, ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Gracias, Susi Escalante! Adiós, me voy Me despido Con mucha pena ¡Gracias, princesa Lilla Delgado! ¡Ahora! ¡En los recuerdos! ¡Arichita! ¡Arriba los brazos! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Salud, gracias, Trinidad! Adiós, adiós, público lindo Con mucha pena me despido Adiós, adiós, público lindo Con mucha pena me despido Mis canciones quedan capas Para que un día de mí se acuerde Mis canciones quedan capas Para que un día de mí se acuerde Adiós, adiós, público lindo Ya me retiro de ese lugar Solo les dejo de recuerdo Esa canción al despedirme Adiós, adiós, público lindo Ya me retiro de ese lugar Solo les dejo de recuerdo Esa canción al despedirme Muchas gracias Gracias Perú Y nos vamos bailando Nos vamos bailando Susi Nos vamos gozando Sa, 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 sa paqueadito Sa, 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 sa paqueadito Para la gente bonita de Cusco La gente de Juliana Jaime Yucra, Valencia Persi Yucra, Valencia Gracias Para toda la familia Yucra, Valencia Muchas gracias Yulia Camante Los dos queridos de Cusco Silve Sa, 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 sa Nos vamos, nos vamos, nos vamos Mario La Torre En producciones Eso En la producciones Gracias Ventura Gracias Producciones Gracias Producciones Musicales de Los Ángeles Por Célectro Gracias Nos vamos, nos vamos Gracias 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 A todo Es talante, claro Gracias 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 Gracias